Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del espectáculo. Ya es viernes, así que platiquemos de lo que está pasando con los famosos. Resulta que Marta Figueroa pues no está apareciendo en el programa hoy y tampoco en el programa Hacen y Deshacen que hacen en Unicable Juan José Origel y ella. Y muchos me han preguntado, ¿pero qué está pasando con Marta? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? ¿Ya se fue? No señores, Marta Figueroa está de vacaciones en Japón, así como lo escuchan. Y es que se fue de vacaciones, de unas vacaciones largas con su hijo, que por cierto es mi tocayo, se llama Alejandro, fue a disfrutarse, hace mucho que no tomaba vacaciones y esa es la época en la que la mayoría de los conductores se van de vacaciones también, que no afectan tanto a los programas. Acaba a Daniel Bisoño, también a Talas Sarmiento y ahora se fue Marta Figueroa en Televisa. Así que nada de que ya la corrieron, para nada. Dicho sea de paso, debo decirles que me gusta mucho lo que hace Marta Figueroa en el programa de Hacen y Deshacen. En hoy no me gusta, siento que la tienen muy limitada, la tienen muy amarrada, como que muy políticamente correcta y ella es políticamente incorrecta. En el programa de Pepillo, véanla porque de verdad van a morir de la risa, dice unas barbaridades tremendas. Y ahí es donde yo me acuerdo de esa buena época de Ventaneando, con un humor mucho, pues mucho más divertido de lo que vemos hoy, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero Marta, excelente en el programa de Hacen y Deshacen. Y por favor ya no la censuren en el programa de hoy, porque pues Marta tiene mucho potencial y puede divertir a las señoras en las mañanas con las cosas que dice, pero la tienen muy calladita. Y como decía su libro, calladita se ve más bonita, ¿no? Es momento de dejar un comentario y ¿qué opinan ustedes de Marta Figueroa? ¿Les gusta o no su trabajo? Respetable si no les gusta, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes para seguir platicando del mundo del espectáculo. Suscríbanse o síganme en mis otras redes sociales, Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio, Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.